Venga, bule, dale ahí Venga, me fío de ti, me fío de ti, eh Me fío de ti, bule, me fío, eh ¿Para dónde? ¿Para allá o para allá? Ahí, vale, bien ¿Qué pasa? Venga, hombre Coño Joder, me cago en tu padre Que no, quiero a los Warkey, coño Ahí No jodas, ¿en serio? Vale Vale, vale Vale, vale ¿Dónde estáis? Uh, we went down a ravina and headed north, up to an old campsite Wait, what? We went through that area, we didn't find any campsite Well, you didn't find Peter's cap either Listen, we're still on the trail, we'll keep moving north For Christ's sake, Ellis, stop playing a hero Just sit your ass down till we find you Emmett, just find the campsite and head north I look for a landmark, something to point you in the right direction Ellis I'll keep you posted, over now Chuu, madre mía Vamos, que el campamento en realidad Chuu, qué paranoia, tío Que no existe el campamento y está en nuestra cabeza, Daro Nos estamos volviendo locos, que Que suena, tío Que cojones, está sonando, loco Ah, vale, es otro chisme de esos, tío Que otra cacharra de esta, tío Vale, es otra mirada de esa, tío Joder Volle ahora, vale, chavales Volle ahora que Que estoy centrado un poco en esto, vale En seguir el perrete Vale, hemos encontrado uno de los árboles esto que Que cojones La linterna, tío Este es el árbol en donde colgaron la A la A la bruja, o qué Parece Buah, el bullet está fatal, tío Está nervioso perdido ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, niño? Pesado Pesado era yo Qué galla, cómo ha salido Tengo la garganta seca ya, tío La puerta, seguramente sea eso, la puerta Joder ¿Qué te pasa, hijo? ¿Para dónde? ¿Para allá? ¿Y por aquí no hay nada? ¿No quieres coger por ahí, amigo? ¿Dónde estás, tío? ¿Y el perro? ¿Para allá no quieres ir, amigo? Yo voy a mirar aquí, eh Vete para acá Te quiero mirar aquí dentro, oye A ver qué hay Que me da curiosidad Ah, hostia Yo no me las he visto, tío Las pelis, tío Pues igual me las veo, eh Después de este juego, eh Vale, necesitamos una combinación Probamos con el perrete Venga, perrete, dale caña ¿Qué pasa, Bullitt? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué hay por ahí? Ah, no, siempre son las mismas Vale, bueno Vamos a buscarlas de todas formas, ¿vale? Vamos a... Bullitt ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo se lo ha quitado la boca? No seré yo un poco Jedi, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta al Bullitt? ¿Cómo le gusta al Bullitt? Encontrar chocolatinas, eh Qué perrete más goloso, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde vas? Dios, que tú vas muy rápido ¿Dónde estás? Dios, Bullitt, ¿dónde estás? Cabrón ¿Dónde está el Bullitt? Ay, Dios mío ¿Bullitt? Dios, que no veo un pijote ¿Dónde estás? Ah, estás aquí, coño Ay, mi cara, tío Otra cinta Vamos a ver ¿Qué te pasa, mina? ¿Qué te pasa? ¿Por qué te ahogas, tío? ¿Qué es esto? Vale Pero no se llamaba Anthony Yo me estoy perdiendo, tío ¿Por qué se llama Peter ahora? Al principio no era No era Anthony Será un poco Jedi, ¿no? ¿No era al principio Anthony el niño? ¿Por qué se llama Peter ahora? ¿Se llama Peter Anthony? Puede ser, puede ser Puede ser O a lo mejor Anthony somos nosotros Puede ser, ¿no? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? A ver, a ver, a ver Vale, se cae el árbol Se cae ese árbol Vale ¿Eh? ¿Qué ha tirado? ¿Qué es eso que tira? ¿Una pelota, no? Era una cinta roja, sí Era una cinta roja, tío ¿Elas de base? Peter no se salió Él fue kidnado ¿Qué ha dicho? ¿Era una cinta roja? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Cómo te... Espera, ¿un pelota? ¿En el medio de la forza? ¿Elas, estás serio? Sí, los pelotos, hacen que aparecer Pero... No hay tiempo de lanzar Tenemos que encontrar a un niño Él está en peligro ¿Elas, incluso... Incluso si eso es verdad No puedo dejar que te ir sola No tenemos mucha opción Mira, no voy a hacer algo estúpido Solo voy a encontrar a él Y espero que te acompañe Sí, bueno Y si está con un puto asesino O algo Pues... ¿Qué pasa? También vas a esperar A que lleguen Es que, macho Me parece un poco Venga, Bullet Venga, Bullet Dale caña ahí Vámonos Llámame a la trinchera Por aquí, ¿no? Sí, sí, por aquí Por aquí El del vídeo Es la O del pelota Pues no me apareció La verdad El árbol cayó No, no, no cayó Por la zona En verdad Vale, aquí está el árbol El árbol Espérate, aquí hay algo ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Es nuestra novia o qué? No, no, no O no sé, no sé Oh, no, no Chumadre, Dios Sí, eso es suficiente Voy a ir a casa Quédate a la postura Alice Por aquí y por aquí Venga, vale Ok Venga, no fechado He pegado un bote Que si chillo Me echan del piso ¿Con qué? Con el scrimer ese, ¿no? ¿En serio te ha dado miedo eso, Mirna? ¿En serio? Vale, justo aquí el vídeo Vamos a ver Si vemos aquel vídeo A lo mejor Nos aparece la pelota aquí Coño, que no me lo esperaba ¿Eh? El rastro de migas de pan Justamente aquí Ahí Justamente Aquí Ahí Aquí está, chavales Aquí está Aquí está, ¿eh? Aquí está, chavales Aquí está, chavales Aquí está, chavales Aquí está ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa, amigo? ¿Dónde vas? Tío, deja de dar vueltas Como su norma, por favor ¿Estás seguro ¿Estás seguro que esto es el camino, hermano? Pues no sé yo qué decirte Pero, bueno Visto lo visto Nos ha llevado siempre Por el buen camino El perro Vale Ahora vamos por la izquierda En vez de por la derecha ¿Qué pasa, amigo? ¿Para dónde vas? Para allá Vámonos ¿Bullet? ¿Me cago en tu...? ¿Dónde estás, chavales? ¿Dónde estás, chavales? No, loco Tío, tú... Se me peta la cordura, ¿eh? ¡Eh! Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí ¿Qué pasa? ¿Otro árbol? ¡Me cago en tu...! ¿Qué polla es eso, loco? ¿Qué pel... ¿Qué cojón es eso, tío? ¿Qué cojón es eso, tío? ¡Qué cojón es eso, tío! ¿Qué cojón es eso, tío? Me van a reventar, chavales Me van a reventar Me van a reventar Voy a coger... Voy a coger la cámara ¡No! ¿Qué ha pasado? ¡Que me revientan! ¡Loco! Me han pegado una hostia, ¿eh? Me cago en mi puta... ¿Dónde cojón es eso? Me van a reventar, chavales Tengo ni puta idea De qué su coño hacer aquí ¿Qué cojo? ¡Oh! ¡Me cago en los muertos! ¡Me cago en su puta madre! ¿Qué coño? ¡Su puta madre! Pero, tío, pero, ¿cómo...? ¿Qué quieres que haga yo aquí? No sé qué hacer No sé qué hacer Estaba aquí enfrente mía El bicho, ¿eh? Me cago en su puta madre ¿Dónde está el bicho, tío? ¡Hostias! Tío, me está pasando por enfrente Me ha reventado, tío Me ha reventado Es que no sé qué hacer, tío No sé qué hacer, tío Es ahí, vale Corre de aquí Voy a correr, chavales Voy a correr Voy a correr, ¿eh? ¿Qué es esto? Ah, que hay una cinta aquí Vale, hay una cinta aquí, chavales Dice, preste atención Al comportamiento de Bullet Su gruñito Está alertarando los peligros Que acepten en la oscuridad Manténlo cerca En las peleas Te ayudará a localizar a los enemigos Pero es vulnerable Cuando lo dejas solo Vale Vale, estaba reproduciéndose el vídeo solo Vale ¿Qué no existe? ¿Qué? Vale, la luz lo mantiene lejos, ¿eh? Vale Esta no es una cinta roja Así que esta no No hay que usarla para ¿Qué pasa, Bullet? Vale Parece que el bicho se ha ido ahora, ¿eh? Nos hemos acercado rápido ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Vale Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vale, vale Ya he pillado el tranquillo, ¿eh? Ya le he pillado el tranquillo, ¿eh? Julio, ¿dónde está, tío? ¿Dónde está? Vale, vale Ya le he pillado el tranquillo, ¿eh? Ya le he pillado el tranquillo, chavales Vale, vale Vale Oye, pues está guapo, está guapo La mecánica de combate de este juego, ¿eh? Me gusta, me gusta Me gusta, ¿eh? Hay algo brillante allí, ¿no? Ese es el árbol, chavales, ese es el árbol, ¿eh? Ahí está el árbol que se cayó, tío Ahí está el árbol, tío El del vídeo, ¿eh? Ah, no, no Este no es, ¿no? O sí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bullet, tío? No me jodas que está atrás del bicho aquí No, no Vale, vale, a ver, a ver ¡Hostia, mira! ¡Pero mira eso! ¡Pero mira eso, loco! ¡Hostia, tú, qué guapo! Está guapo, está guapo Me gusta, me gusta a mí La cámara mágica esta, ¿eh? Me gusta, ¿no? Tú me metí en la cama La cámara mágica, chavales Madre mía ¿Y esto qué? Vaya, hombre Vaya por Dios Ahora que habíamos reparado el árbol Mágicamente Vale, lo han encontrado Vale, vamos para allá De nuevo Si es que siguen vivos para cuando lleguemos, claro Venga, pues vamos de nuevo para atrás Esto es como una especie de vagón, ¿no? Algo así, ¿no? Me parece, ¿no? Estos son unas vías Pues imagino que serán Una vagoneta o algo, ¿no? Me parece Vale, eh... Perrete Bullet Cerquita mía, ¿eh? Ven para acá Ven para acá, niño Tú cerquita mía, ¿eh? Quédate cerca Se queda cerca, ¿no? Vale, aquí está el arbolito, ¿eh? Yo empiezo a las seis, joder Ah, es un ejercicio Vale, vale Empiezo a las seis, ¿por qué, tío? ¿Qué tienes que hacer a las seis? Mañana, sábado Vale, estamos de nuevo en el árbol Pero aquí no hay nadie Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia puta Hostia, pues sí Hostia puta 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 Tiene toda la pinta de que está en una especie de dimensión paralela o algo así Tiene toda la puta pinta de esa ¿Qué? ¡No! Cuidado, eh ¿Qué? Pero, pero Bullet, tío Cojones Ahí ha sido lento Bullet, ha sido un poquito lento ahí Venga, aguantamos, aguantamos, eh ¿Aguantamos? Aguantamos, chaval, aguantamos, aguantamos SMS, sí, SMS Vamos a ver el SMS A ver qué nos ha mandado Pero si no hay cobertura Hostia puta, verás tú un mensaje, eh Este es el último, vale Y este, nos lo acaban de mandar ahora, ¿no? Salud 101 Creo que estás acostumbrado a las cosas y no hacen ningún sentido No, no, y yo En el momento de siempre es mejor que quedarse parado Quienes no se mueven tienen un 99% de probabilidad de morir Será mejor seguir andando ¿Cómo? ¿Cómo? Pues vale, vamos a andar, vamos a andar Yo no paro de andar, chaval Juegos ¿Cómo? 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 Muy bien Ah, ah El juego El Snake No sé si es el sitio más adecuado Para jugar a juegos del móvil, ¿no? No, yo creo que es un poco Bueno, un gameplay dentro de otro gameplay Está bien, chaval, está bien Está bastante bien, la verdad Ah, coño, que No me mando si me choco Joder, qué malo soy, coño Ahí Es que no va rápido O sea Giro rápido A ver, ahí está Vamos a quitar esto ¿Esto qué? Ah, joder, tío Los putos marcianitos Chavales, los putos marcianitos Hostia, tío Qué bueno, tío Qué bueno, tío Y esto es Super Rex Ah, que esto hay que saltar y todo esto Ah, amigo Vale, eso hay que saltarlo Bueno Bueno, solo tiene tres juegos, chavales Solo tiene tres juegos Ahí está Ahí está Hostia Hostia Qué bueno, qué bueno, tío ¿Bullet? ¿Eh? ¿Qué pasa, bullet? ¿Te ha encontrado? ¡Oh! Una fotillo, una fotillo Tomas Vale Es que tenemos objetos Y no los hemos mirado, chavales Es que somos tontos Esto ¿Qué tenemos aquí? Vale, una foto de Jess Tu destino Has cometido errores muy graves Y ya no he vuelto atrás Pero recuerda Lo hecho, hecho está Acepta tus nuevas circunstancias Que hablas junto a los vientos Del cambio Te vas a adentrarte en el profundo A mismo para darle sentido A tu situación Solo eso te permitirá Ver más allá Mi consejo Prepárate para una reunión inesperada Tu número de la suerte 47 52 85 No sé Para qué sirve eso Pero vale 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 Nos hace falta Encontrar algo más Sí ¿Eso qué es? ¿Qué es este coche? ¿Qué? ¿Qué hace este coche aquí? ¿Qué? De repente Así por toda la cara No entiendo ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Vaya, Emmet I know you're there I just found your car Come on, Emmet Talk to me ¿Qué es lo que se ha hecho? Ah, joder No sé qué hemos hecho Ha hecho una grabación Para atrás Sí, pero después Ha vuelto a dejar como estaba La luz La luz La luz Walkie Walkie, pero si no nos cogen Mirna No nos cogen Claro Claro, claro Channel ¿La luz? Turn on the lights ¿Qué? ¿Qué? The headlights Turn them on Ah, amigo De repente Nos han Nos han cogido Cerrado Y la otra puerta También, ¿no? Sí Sí, solo ha cambiado El canal ¿Qué te pasa, hijo? ¿Qué has cogido? ¿Eh? ¿Quién me ha traído la llave? Qué puto amo, tío Qué puto amo Muy bien, muy bien, tío Muy bien Muy bien, niño Trabajazo en equipo, ¿eh? El perro es tu dios Es que ya es lo que me faltaba Para que Maez Se pusiera a pesar con el perro Que me trajeron la llave del coche, tío Ya es lo que me faltaba Hueco 1 Fusibles de 15 amperios Transformadores 2, 10 amperios Sensor de rotación del volante 3, 15 amperios Módulo de control de carrocería Cierre centralizado 4, 10 amperios Lo de posición derecha Vale, esto Es para poder Para identificar un posible problema Ajá Vale ¿Qué es esto? Sí, chaval, tranquilo Tranquilo, tranquilo Que ahora vamos a eso Vamos a eso Vamos a revisar un poco lo que hay por aquí Vale, estamos en el año 2000, ¿eh? Parece 5, 55 La oficial Wison recibió una notificación por parte de Adam Brown Informando sobre la desaparición de Todd McKinnon Según su testimonio Hace unas dos semanas que McKinnon Que el McKinnon Dejó de suministrar la madera de forma regular Como solía hacerlo Desde entonces Brown no ha podido establecer ningún tipo de contacto con McKinnon Con el McKinnon 6,5 La búsqueda inicial no ha arrojado resultados No había rastro del McKinnon en su casa No existe ningún registro De que McKinnon tenga algún tipo de enfermedad mental Puede ser actual Desaparición voluntaria El vecino de McKinnon Asegura que solía visitar con frecuencia el aserradero En desuso De la empresa maderera del Arroyo Tapi East En el bosque de Black Hill McKinnon, McKinnon Vale, entonces esto es Que ha desaparecido Todd McKinnon Ahí está, el McKinnon Y esto es un informe de Sarah Wilson Vale, o sea que el nota se perdió aquí En el bosque este, obviamente Vale Vamos a poner la llave Ok, no tiene batería Vale, abrimos el capó Ok Abremos el capó ¿Qué te pasa, Bullet? Todo bien, ¿no? Vale Vamos a ver Espera aquí Vamos a ver A ver ahora A ver ahora Bueno Lo fusible El 7 Y el 9 El 7 de 20 amperios Vale Y el 9 de 20 también, ¿no? Vale Que se ponga el perro a conducir, sí, claro Vale Coño ¿Cómo alumbra esto, no? ¿Y yo qué se ha hecho de día? Este coche es la polla, tío Este coche es la polla Este coche es la hostia, tío Joder Enciende los faros y se hace de día, tío Esto es increíble Un poquito, amigo, un poquito La verdad es que un poquito La verdad es que un poquito